Hola, ¿qué tal? Vine a enseñarles hoy a hacer este disfraz de fruta tipo emoticón. Acompáñenme a mirar todo el proceso. Vamos entonces a ver. Lo primero que vamos a usar es guata. Este tipo de tela lo consiguen en las retacerías o en almacenes de tela. Este disfraz sale con aproximadamente 2 metros de guata. Lo que hice fue que medí a lo ancho 70 centímetros, a lo largo también, pero marqué un puntico en todo el centro donde dan 35 centímetros. Y con esa base, desde el centro, marcando 35 centímetros a cada lado, hice todo un círculo redondito y luego lo corté. Aquí yo doblé la guata a la mitad, entonces hice dos círculos del mismo tamaño para esta primera parte. Luego lo recorté. Corté dos caras. En total tengo que cortar cuatro caras porque necesitamos hacer dos almohadillas. Así, de esta forma. Vamos a coger dos caras, vamos a ponerle algodón siliconado por dentro y con silicona caliente vamos a pegar los bordos de esta almohadita. Vamos a dejar un pedacito abierto al final. Ese pedacito con el fin de terminar de rellenarla si queremos que quede un poquito más gordita. Para este disfraz, como era para un niño, pues yo no la dejé muy gruesa para que no la estorbara. Y luego ya cerré la almohada. Esto mismo lo hice con otras dos caras y listo. Así quedan las dos almohaditas que voy a usar como para la base del disfraz. En este caso quiero mostrarles este material. Este material se llama FOAM. Es un material que tiene la guata ya incluida y un color por la parte de afuera. Lo que va a ayudar a que nos ahorraríamos el paso que voy a hacer yo a continuación, que es el forro. Como yo lo hice con guata, yo compré tela satinada para hacer el forro. Esta tela es súper difícil de manejar, aún así quiero mostrarles. Yo la doblé en cuatro y luego de doblarla en cuatro hice lo mismo. Aquí voy a medir 70 centímetros de un lado a otro. Y marqué en la mitad 35. Y luego desde esa mitad marqué 35 centímetros por todo el diámetro. Así me aseguraré que cuando corte me queden círculos de 70 centímetros. Esa es la otra forma de cortar. Si no, lo pueden hacer de la misma forma que cortaron la guata, aunque esta tela es muy difícil de cortar y se desliza mucho. Entonces me parece mucho mejor hacerlo de esta forma. Listo. Luego yo voy a doblarlos, a voltearlos, perdón, para que la parte derecha me quede por dentro. O sea, lo más brillante quede por dentro y voy a empezar a pegar también con silicona por el bordo. Aquí les tengo un dato. Yo aquí mostré sólo cómo lo pegué con silicona por todo el bordo, pero yo luego con una aguja hice una puntada delgada sobre la silicona. O sea, donde terminaba la silicona hice una puntada con hilo y aguja a todo alrededor para que no se me fuera a abrir con el peso de la almohada que le vamos a ingresar, pues a poner adentro. Traten de hacerlo así, muy por el bordito. Esta no tiene que quedar tan pulida, pero luego cuando ya pasen las puntadas, o si tienen máquina, genial, porque van a la fija. Ni siquiera tendrían que usar silicona. Ya luego lo voltean para que quede por el derecho y meten la almohada. La acomodan que quede pues como lo más lisita posible. Y aquí vuelvo y les hago la recomendación. Yo lo hice con este material, pero yo les sugiero a ustedes hacerlo con el FOAM. Ese FOAM es un tipo de tela que se usa para disfraces, sólo que yo no la conocía porque yo normalmente no trabajo con tela. Pero en vista de la dificultad que me dio a trabajar con estos materiales, puedo decirles que podrían hacer este forro que yo estoy haciendo con la tela de una vez con el FOAM y evitarse el primer paso. Y ya al hacer este forro de la forma que yo estoy haciendo este, ya rellenarían por dentro con el algodón siliconado y sería mucho más breve. Lo que pasa es que yo me compliqué porque no conocía bien los materiales. Pero listo. Así quedaron las dos almohadillas que con estas ya puedo formar el cuerpo de la fruta. La fruta que yo voy a hacer, como es un encargo, tiene estas dos hojas. Es una manzana rosada, es súper bonita y tiene estas dos hojas. Miren, más o menos así debe quedar al final. Esas son las hojas. Para eso yo las moldeé en estos cartón paja y le dejé, si ven, le dejé una parte como del círculo en la parte de abajo que eso es lo que va a hacer que tenga estabilidad, ¿cierto? Ahí lo estoy midiendo. Miren que el círculo del cartón que le deje en la parte de abajo lo meto por dentro y eso hace que tenga estabilidad las hojas y que no se cuelden para los lados. Aún así, cogí estos palitos de brocheta o de chuzo, se los pegué con silicona caliente y eso va a hacer que estén mucho más firmes. O sea, hasta el momento este disfraz ha servido para muchos eventos y no se ha dañado. Luego de ponerles estos palitos para darle firmeza, vamos a coger de la misma tela guata y vamos a pegarla forrando las dos orejitas. Ustedes, en caso de que lo hagan con foam, simplemente cortan a sí mismo la medida como yo la estoy cortando ahí y la pegan con silicona a la hoja por ambos lados para poder que quede el color. O pueden simplemente coserlas, coser cada orejita y meterla. Así queda ya con la guata, que ahora sigue la parte más difícil en el caso del material que yo utilicé, que sería hacer el forro en el mismo material que hice las frutas, pues los círculos para estas hojitas. Yo lo que hice fue que con la máquina yo los cosí en una máquina de coser, miren, así, la formita exacta. Luego lo que voy a hacer ahí es voltearla. Yo le dejé mucha tela colgando para que no se note como el empate cuando ya la ponga en la fruta. Miren, hice la forma de las dos orejitas que ahí se ven muy arrugadas. Y me tocó cortar las orejitas o las hojas de donde las había pegado inicialmente. Me tocó hacer un reproceso, pero bueno, lo que hice fue cortarlas de allá donde las forré en este material gruesito y venir y meterlas cada una en su molde. Ahí ya quedaron forraditas, pero entonces ahora tengo que ir a volver a pegarlas donde inicialmente las había puesto. Yo qué hice? Dejé el pedazo de cartón paja que había metido por dentro el círculo y a ese le pegué las dos con silicona y usando otro palito de brocheta pues como que las aseguré. Ya, yo dejé un pedazo de tela muy grande este que les había mostrado es para hacer esto para suavizarlo por dentro para que no se note el cartón no se noten los añadidos lo que hago es que la metí así yo le puse un poquito de silicona y luego la pegué pues como de la almohada de por dentro. Todo esto se minimiza en caso de que lo hagan en el foam porque de una vez cuando ya hayan pegado la tela alrededor de las dos hojitas ya ustedes la habían asegurado inicialmente con el cartón paja dentro del círculo pero en este caso con este material pues si me tocó un proceso un poquito más largo acá lo que hice fue con silicona doblar que quedara pulidito pues como el exceso de tela y pegarlo por este bordito aún así luego de que hice eso también cogí una aguja enhebrada y le hice puntadas con la idea de que pronto con el peso no se vaya colgando y no se vaya reventando entonces a todo 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 yo le hice puntadas con hilo del mismo color y con una aguja pues de mano listo así nos quedaron más o menos las dos y el paso que sigue sería como les digo reforzarlo con costura aquí no podemos utilizar máquina pero sí una agujita y a mano hacerle unas puntadas quedaron listas entonces los dos círculos estos dos círculos irían uno en frente y uno atrás entonces vamos a cortar aquí dos tiras estas dos tiras de la misma tela son más o menos de 30 centímetros de largo y de 6 centímetros de ancho así cuando ya las cortamos lo que vamos a hacer es que por el lado de afuera volteamos la tela que lo brillante quede para adentro y cosemos haciendo así como una tripita y luego esa tripita la vamos a voltear al revés para poder que el derecho de la tela quede por fuera la parte satinada esto lo hice también con puntadas de aguja para que quedara más fino me quedaron las dos tiritas y esas son las que me van a servir de cargaderas para que el niño cargue el disfraz ¿qué hacemos? yo ya había medido la espalda del niño entonces con silicona pegué la punta en una de las dos caras de la fruta y al otro lado pegué la otra todo esto con silicona caliente primero listo aquí para ir más a la fija lo que voy a hacer es que al niño le voy a medir a donde le queda de alta la fruta y con la otra cara voy a medir en que alto de la otra cara debo pegar las tiritas con las que el niño va a sostener el disfraz en este caso yo mediqué desde esa altura y lo que voy a hacer es ponerle silicona y poner la otra cara de la fruta encima y esperar a que naturalmente pegue esto solamente con la silicona pero ahora viene el refuerzo que es el mismo que les dije para todo el disfraz aquí enhebré una aguja con hilo del mismo rosado y empecé a hacer unas puntadas que me ayuden a sostener mejor la tira pues como la cintica que va a sostenerlo de la fruta acuérdense que este disfraz yo lo hice con doble almohada o sea la almohada está por dentro entonces yo trataba de meter la aguja muy hasta el fondo para poder que entrara en la otra almohada y no solo en el satín para que luego no se colgara entonces la aguja que sea grandecita y que entre en caso de que la hagan así mismo en este material y listo así nos quedaron las dos tiras que estas son las que van a estar en los hombros del niño sosteniéndose a mi me parece que está quedando muy pulido y ahora vamos a ver como le queda al modelo a mi me parece que quedó muy chévere y quedó muy cómodo no pesa miren el modelo quedó perfecto yo al final decidí como la fruta tiene cara ponerle las hojas en la parte de adelante bueno esto lo hice con foamy yo que hice tracé en foamy negro todo tanto la boca como las gafas y lo que hice luego fue como no encontré un foamy que se pareciera al brillo que tienen los lentes con vinilos marca pelicán busqué los tonos pastel y pinto perfecto entonces le hice como los brillos a los lentes con de este vinilo eso es vinilo escolar pintura escolar a la boca así como tenía el foamy de los colores necesarios hice toda la base en negro pero corté la partecita blanca y la partecita rosada en otro foamy y la pegué encima simulando la lengua y los dientes de la frutica es un emoticón muy divertido muy bonito y listo aquí pegué solo con silicona caliente pega súper bien a la tela entonces no hay riesgo de que se esté cayendo ni nada por el estilo queda súper bien y así nos quedó la carita así nos quedó la cara del emoticón este disfraz lo hicimos para un evento al que invitaron a mi hijo del lanzamiento como del logo símbolo para una nueva cultura en la empresa en la que yo trabajo entonces ahora vamos a ver el modelo yo lo que hice fue ponerle ropa negra por debajo y unos guantes blancos para poder que fuera un personaje muy 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 bonito y mírenlo aquí caminando no le pesa no le estorba queda cómodo y bueno aquí nos vamos para el evento y aquí ahora estamos esta es la primera parte del evento él tenía que entregar unas invitaciones ir por todas las oficinas lo hizo súper bien y bueno les cuento que de esta misma forma pueden hacer el disfraz por ejemplo de M&M los disfraces de emoticón de los amarillitos mucho más fácil porque no tendrían que hacer la parte de las hojas que es la que a mí me pareció un poco más complicada aquí les dejo entonces esta súper idea miren como fue hermoso ese personaje a todos les encantó se tomaron muchas fotos espero que así mismo salga el de ustedes si lo van a hacer háganme las preguntas que necesiten por acá quedo disponible y bueno no se olviden darle like y seguir el canal chao